Si me dices... Bailando con lo que pudo haber decidido Que ya lo sé... Es que no habrá sentido Y tardes de dormir... Y una lluvia en mi bolsillo Y dime que... Nunca digas que no puede Y hoy sabemos... Que tú y yo juntos somos... Como el mundo entero... Que diga lo que diga... Que conozco el miedo... Porque contigo yo sé... Que puedo... Recordemos... Que tanto desde el cielo... Solo por los dedos... Que ya no encuentro atrás... Para llegar primero... Porque contigo yo sé... Que puedo... Si me dices... Que te doy... Ahora... No es más... Queremos al final... Que la lista de las cosas... Para acesorar... Se olvidará... Que ya no sé... Que ya no sé... Que da el mal y no sentido... Y te ames de lo mismo... Y una lluvia en mi bolsillo... Y te sigue... Y te quede... Y nunca digas... Que no puedes... Y nunca digas... Y nunca digas... Que tú y yo juntos somos... Como el mundo entero... Que digan lo que digan... Que mini... Honoré todo... Y te enamoró tu cordero... Porque contigo yo sé... Que puedo... Y ahora es el cielo solo con estrellos Y ahora es el cielo para llegar al primero Porque contigo yo sé que puedo Hay tantas maldades que al final no hemos vivido Hay tantas que en el mundo los han vivido de verdad Hay tantas que hay gloria Y no puedo esperar Y hoy sabemos que yo juntos somos con el mundo entero Y de lo que digan, no nos doy por miedo Porque contigo yo sé que puedo Hay tantas maldades que al final no hemos vivido Con los dedos Está atrás para llegar primero Porque contigo yo sé que puedo